Vamos a proseguir, vamos a poner la siguiente grabación, pero ahora la va a presentar Carlitos Contreras. Vamos a presentar una melodía del pasado. Esa hizo historia en varios eventos sonideros. Esa melodía, uh, a muchos nos trae gratos recuerdos, a otros angustias, qué sé yo, pero vamos a disfrutar de la melodía, esa que se titula y dice, tú, tú sufrirás. Oye, cómo suena, que suene Fruco, desde Colombia. Fruco y sus tesos. Llorar, hijos de la chilindrina. Allí está para la güerita R.A.S.O. Saludos, don Foris, gracias. Así se hace, rapita, así se hace. Y como dice, tú sufrirás. Qué tristes son los desengaños al corazón. Y está para la güerita R.A.S.O. R.A.S.O. Para que se le quite lo malcriado. Ella sufrirá, ¿verdad? ¿Verdad, Caché? ¿Verdad, Caché? Sufra la hija de la chilindrina. Ah, qué lindo programa, de verdad. No, no me quisiera ni ir, se los juro. Más que tengo que comer. Tengo que ir a... Carlitos Contreras conmigo esta mañana. Y con ustedes, el pianista... Tiene más salsa que pecado. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias Caché! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!